Las envidias solo a mi me hacen mas grande De suelo al cielo como cueta de explotarse Quisieron verme carpa abajo y tirar jale Y a que fallaron pa mi trabaje Dice no contar pollos antes que nazca Pero ya hasta los crie ser jefe No se le complace al que le nazca Jalecito hay que recoger Con la mirada hacia enfrente al tropezarme Y los cercanos a mi lado al elevarme Dos elementos necesarios en mi vida Los hijos de mi padre y el amor de mi jefita Bien fajado traigo el potro en el cinto No hablo de mis caballos hablo de mi 4 y 5 Para el que quiera pasarse de listo No malentiendan soy muy tranquilo Me verán paseando con mis compas Fumando wax humo sale de mi troca ¿A dónde irán? La gente se rumora Ubicado este 7 vamos a echar unas copas Y pude win records Say win or no win Ya se lo saben